Regresamos con la última. Así es. La última y nos vamos. La última y nos vamos rápidamente. La terminal aérea reportó un incremento de viajeros. Y es que muchos rompieron la semana para aprovechar lo que advierten. Va a ser un fin de semana largo, pero el de ellos va a ser mucho más largo, aprovechando el puente del 20. El puente del 20. Veamos. Como no queriendo y rompiendo la semana, algunas personas adelantaron el fin de semana largo con motivo del Día de la Revolución que se conmemora, el 20 de noviembre. ¿De dónde vienen? ¿No nos acompañan? De Sonora. De Sonora. ¿Van a aprovechar estos días para pasar acá? Sí, venimos aquí a aprovechar. ¿Qué es lo que le dijeron que va a conocer aquí en Jalisco? Además, le llame la atención. El centro. El centro histórico. Las tortitas ahogadas. Ya vienen con conocimiento. Sí. ¿Cuántos días va a estar por acá? Cinco días. Las autoridades aeroportuarias confirmaron el repunte de pasajeros que esperan se mantenga durante lo que resta del año. Un día de afluencias de alrededor de 50 mil pasajeros, como se nos van a dar también en algunos días de diciembre. Entonces, van a ser muy copiosas las visitas. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara mueve 40 millones de pasajeros al año, siendo los últimos meses cuando repunta el flujo de viajeros. Gerardo Zadano, Fuerza Informativa Azteca.